Hola a todos y bienvenidos a este top 5 aquí en Arcadia VG. Mi nombre es Neo y hoy enlistamos los peores skins que han recibido algunos champions en League of Legends. Este popular MOBA desarrollado por Riot Games ha ganado mucha popularidad en los últimos años. Parte del éxito se debe a sus champions y algunos de los aspectos con los que cuentan. En este video enlistamos los peores de ellos, algunos de los que miles de jugadores se arrepienten de haber adquirido. ¡Comencemos! Abrimos este conteo con un skin que no es nada agradable a la vista y que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los jugadores. Hablo de NunuBot. Este skin cuenta con un horrible splash art y peor aún, el modelo dentro del juego no luce nada bien. Lo peor es que el equipo de Riot Games decidió agregarle una risa insoportable. Cada juego con este personaje, aliado o enemigo es un verdadero dolor de cabeza. ¡Ja, ja, 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 ja! Pareciera que algunos de los diseñadores en Riot Games tienen gustos un tanto extraños. Como muestra está la skin de Mundo Executioner. Creo que la intención de este aspecto es la de aterrorizar a los enemigos con su rudeza, pero está más claro que no lo lograron. Mundo no asusta, al contrario, en el campo de batalla es una burla completa hacia su masculinidad. Giant Enemy Crackbot llega a la mitad de este conteo. El champion original llamado Urgot ya es bastante feo, pero con este aspecto su fealdad se va hasta el cielo. Con esta apariencia marina y monstruosa, seguro mantendrán a sus enemigos en un constante sufrimiento visual a la hora de las batallas. Crackbot es poderoso, pero estoy seguro que hay miles de jugadores arrepentidos por haber adquirido esta skin. En el segundo lugar está una de las skins más feas, simples y perturbantes. Me refiero a Pink Taric. Este es uno de los champions veteranos dentro del juego. A pesar de ser poderoso, en realidad ganó popularidad por una skin, una horrible y dudosa skin rosa. Pink Taric surgió de una combinación extraña entre la metrosexualidad y el exhibicionismo en un hombre con peinado de príncipe encantador. Es poco probable que encuentren a este personaje dentro de una partida, pero si lo hacen, tengan por seguro que la pasarán mal. Y así llegamos al skin más fea de todo League of Legends. Los números anteriores fueron complicados de elegir, pero al primer lugar le corresponde, sin dudarlo, a Lollipoppy. El champion original que cuenta con este skin es Poppy, una terrible guerrera nada graciada. Cuando pensé que no podría ser más horrible, llegó esta skin para dejarme muchas noches sin dormir. Los zumpalumpas no son divertidos, no son bonitos, y la terrible sonrisa con la que cuenta este champion, todo se vuelve peor. Afortunadamente es raro encontrarla en las batallas, pero si tienen el infortunio de enfrentarla, prepárense para pasar semanas sin dormir bien. Así llegamos al final de este conteo. ¿Cuántas de estas horribles skins tienen ustedes? ¿Se arrepienten de haber adquirido alguna de ellas? Compartan con nosotros su opinión en los comentarios. Si les gustó este video, dejen un me gusta y no olviden suscribirse a nuestro canal. Aquí se despide Neo y nos vemos en el próximo video de Arcadia VG.